tenemos mirlovenco de acuerdo mirlovenco es un producto que sabemos que merece la pena comprarlo si tienes dinero cómpelo salimos en 314.000 euros 8.000 metros cuadrados 180 metros construidos cuánto cuesta el metro construido equipo ya lo sabemos cuesta mucho es decir aquí vamos a pelear vamos a pelear por todos los sitios por esta propiedad fijaros como es construcción nueva super inteligente ha levantado tenemos un meteo por encima no hay una gota de humedad ninguna y más si os acercáis vemos que todo 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 no hay escascarilla porque porque aquí las heladas no acepta tenemos el río yo me quiero bañar tardo lo que tarde bajar ahí y me voy a bañar en la poza queréis la música lo vais a ver dos festivales se hacen ahí delante nosotros no vamos a pagar entera y además tienen otro auxiliar tiene una zona de finca espectacular espectacular fijamos zonas toda la finca que tú estás viendo estos son ocho mil metros fijaros que finca seguirme la con la mano seguirme lo con la mano está en la finca que me pedís mirlovenco quiero esa casa nueva soleada al lado del mar es 14 fijaros que ahí tengo el mar ahí de te a saber la cocina cocina tenemos vimos mármol rodeado altura mueves lavadora lavajillas parte de mesa nos sentamos siempre tenemos buena orientación preparado se entrega tal como está puertas macizas buen recibidor llegamos dos habitaciones dos habitaciones dos habitaciones vamos a ver lo más importante estamos en el nivel me siento lo primero que hice fue toda la celta baja hay humedad nada no hay nada de humedad esta casa está seca porque mira totalmente al sur tenemos que es amplia fijaros ventanas con rotura de fuente térmico más de dos cincuenta aquí tenemos la caldera que es en la caldera pues en la caldera hay una caldera hay la lavadora hay que ver más nada es de cotillas es la caldera vemos la entrada genial salón salón jeter que ahora alarme donde estáis donde estáis jeter mirar que salón chimenea cámara piedra chimenea ingresa calefacción individual de gasoil tenemos fibra óptica ventanas con rotura podemos salir al salón del salón a la terraza habitación independiente con baño aparte que tenemos esta tenemos una muy buena habitación que nos da esta una orientación con bidet esto es solamente para el servicio del salón y de esa habitación y además tenemos otra habitación que tiene suite habitación suite nos hacemos mayores ni nos preocupamos tú me la convias en ese escencio que te hago lo que quieras la ola vamos a ver esto vamos a ver porque os lo voy a enseñar yo ahora mismo como es el baño mirad vamos a ver ahí fijaros adaptado fijaros que es una auténtica pasada vamos a subir arriba arriba os va a dar un bombazo os voy a romper la cabeza porque me encantó he visto esta casa se lo he dicho a los dueños esto que si se vende porque no lo puedo comprar pero lo tengo clarísimo el deseado me la compraría yo sí ¿por qué no la comprar? porque no puedo porque porque es lo que hay mirad 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 sé que tengo el mirlo abierto sé que lo tengo estás en Madrid tengo el mirlo abierto miradlo ven míralo quieres ser feliz esta es la casa que te da felicidad de verdad ojalá estuvierais aquí conmigo para poder verlo se me respiga la espalda otro baño dos habitaciones amplias directo para aquellos que me han dicho en la esquina mira me voy a la esquina me voy a la esquina y no veo nada está perfecto chicos está perfecto está perfecto vestidor hago un vestidor aquí fijaros está fantástico vamos ahora mismo y atentos eh atentos yo tengo dos habitaciones esto es maravilloso eh pero si quiero hacer otra habitación yo me la hago o sea cinco habitaciones cinco habitaciones otro baño con hueco esto es fantástico mirar que azulejos mirar todo es mirlo y está mirlo bianco vale que queréis vais a ir a donde estuve en Madrid cosas bueno se lo voy a decir a Julio Julio alcalde de élite esto supérame esto mirar habitación con genial no lo había visto vamos abajo vamos a terminar de ver mirar eso o sea lo tenemos voy a ver voy a ver voy a ver voy a ver con Venezuela voy a ver con Argentina 5.000 os voy a poner un premio de 5.000 euros os voy a poner un premio de 5.000 euros sí es que es que tú me dices firmado lánzalo eres real eres bloqueo quieres ganar dinero me vas a decir a mí esto que estoy en lo mejor estoy en el mejor sitio estoy en un sitio que no os podéis ni imaginar os vamos a subir vamos a subir a nuestro canal de telegram todo y vamos a tener en nuestro canal privado para nuestros seguidores de pago alguna información super top en youtube de acuerdo tenemos también en versión horizontal y ahora me decís aquí esto es libertad es el piso que queréis Madrid Madrid centearos centearos Madrid totalmente la cámara se está volviendo loca totalmente se está volviendo loca tenemos horizonte tenemos sur ese es el sur tenemos el este tenemos el oeste tenemos el norte a nuestra espalda tenemos la oportunidad de empezar a ganar dinero soy Broker Shell en esta propiedad tú puedes ser el Broker dar al compiador y tú puedes ganarte el dinero comparto contigo la comisión 984-280228 info.gupogain.es el lunes vamos a hacer un directo porque esto va a ser esa moneda de oro que os voy a dar nos vemos equipo un fuerte abrazo recordad Mirlo Bianco lo tenemos entre Arriondas y Riva de Sella cerramos 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 enseñar cerramos